¿Quién es el guapo que encuentra el catalejo? ¿Este catalejo? ¡Sakira! ¡Hola! ¿Haces aquí, Shakira? Pues nada, que me dijeron que viniera acá para cantar. Ah, pero es que eso no es aquí, es especial. Sí, Lurdo, sí, efectivamente, ella es especial. Nos hemos puesto en contacto con tu manager para que... para que nos cante. Sí, pero lo que no veo es público. Aquí estamos, Lurdo y yo. Él sí. Bueno, está bien, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosura! 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 ¡Qué hermosura!